Este martes arrancó el juicio por el caso Campeón. Uno de los acusados, Javier Rodríguez, de la empresa Proitec, se negó a llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, lo que obligó a la celebración de la vista. Nuestro interés es defender la inocencia de Javier. Creemos que realmente es inocente y por eso nos hemos arriesgado a venir a juicio. Creemos que se debería ditar una sentencia solutoria, pero ya veremos. A su llegada a la audiencia provincial, el propio Javier Rodríguez manifestó sentirse inocente. Por su parte, el principal acusado, Jorge Dorribo, solo respondió a las preguntas de la Fiscalía. Sobre la relación de Rodríguez con la trama investigada, Dorribo aseguró que la empresa Proitec era la que se ocupaba de la tramitación de las subvenciones para Nupel y que en las reuniones y en la toma de decisiones, Rodríguez siempre tenía que estar presente. Durante su declaración, Dorribo también afirmó que no conocía la existencia de una doble contabilidad en Nupel y que tras su detención le embargaron las cuentas y se lo quitaron todo y lo dejaron sin nada.